El día miércoles 24 de octubre nuestro invitado va a presentar en el Club Chocolate su cuarto disco llamado GP El álbum que ya se conoce, su primer sencillo titulado La Naturaleza 4321 Queremos conocer el nuevo trabajo, repasar sus tres discos anteriores y también revisar su agenda Para eso nos acompaña en el estudio Canal 24 Horas el cantautor nacional GP ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Bien, pues lo primero es obedecer a mi amigo Juan Manuel Astorga que te envió saludos al aire en el programa que estábamos recién al aire Así que te los entrego en directo porque te lo había entregado fuera de cámara Y GP, primero que nada conocerte, yo no habíamos tenido la oportunidad de conversar antes Me llama la atención el nombre, te lo mencionaba también ¿A qué le dices? Yo diría que de primera se me ocurre responder que fue un impulso en el fondo Porque en general siempre los nombres de mi disco e inclusive algunas canciones Son como impulsos de ganas de ponerle cualquier nombre, en el fondo esa es la respuesta Pero un poco en el minuto en que había que ponerle un nombre al proyecto Simplemente hice una mirada ahí randómica al espacio y había una cajita que decía GP Y dije, ya ok, ese es el nombre, pero algo me llevó a eso, pero en realidad no es más que eso Y después el nombre por supuesto empezó a tener ya un peso, un sentido ¿Te gustó? Porque en el 2005 titulas GP también a uno de tus discos Claro, de hecho no sabía si ponerme GP o GP, así que por eso fue que al primer disco le puse GP y a mí me puse GP Perfectamente podría haber sido al revés ¿Y cómo va la evolución de los trabajos que has sido realizando hasta presentar lo que vamos a ver el día miércoles? Bueno, para la gente que ha escuchado los discos, el GP, el Hungría y el Audiovisión Bueno, y los EP que están entre medio, son todos bastante distintos Por lo general cuando grabo un disco es cuando quiero grabar una idea distinta O tengo una idea musical, estética, más global Más que canciones que se diferencien unas de otras en sí son ideas Como que un disco suena más folclórico por decir, GP, Hungría un poquito más experimental, Audiovisión un poquito más pop Y este yo diría es como el disco más latinoamericano que he hecho En rasgo simple y eso es este disco, es como más celebración, andino, riguey, etcétera, etcétera Escuchemos Dale, perfecto 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0 A ver No te falta tener tanto miedo que el fuego recorra la cabeza a los pies No te falta que quedes afuera, no te falta que puedas entrar La alegría es igual que la pena como dos personas en el mismo lugar Bueno, ahí estás con Pedro Piedra también Así es, sí Él hace una partecita de la canción, dos partes Y claro, en vivo en general la banda está, está Pedro también en vivo Así que, él va a estar el 24 y va a haber una banda también grande Somos nueve personas que vamos a estar ahí tocando los bronzes, etcétera Toda una fiesta ahí musical Hay influencias bastante interesantes en esta música que escucho Y bueno, por lo que cuando preparaba la entrevista Le dije que tú también, bueno, tienes mucha influencia porque eres baterista Claro Con el tema de la percusión ¿Se ve en este trabajo? Sí, yo creo que este es el disco más, como decirlo, más enfocado a los beats O a la percusión que he hecho O sea, es el disco que tiene más batería de todas formas Es bien rítmico Sí, sí En general las canciones son de esa familia Pero los primeros discos tenían influencia mucho más ¿Podrías llamarlo folclórica? Sí, eran más suaves, yo creo Eran canciones más folk, de guitarra y voz Eran canciones muy desnudas, muy desprovistas Y habrá seguido armando O ese también a la evolución natural que tenemos todas las personas Yo creo que aparte que desde el primer disco hasta ahora El primer disco era para escucharlo así como en una cosa muy piola Muy íntima, en tu pieza, qué sé yo Pero en cambio este disco ya es la fiesta Y por supuesto que hay canciones como que son un poquito más íntimas Pero en general lo transversal es una cosa de celebración y alegría Yo le mandé ahí al switch ya Enigma Que también es una canción que me gusta mucho Con este videoclip bastante bien facturado Me gustó el hecho que lo pusieran en blanco y negro También tiene harto cuento Jepe, cuáles son las influencias que te marcaron para llegar a esta música Yo creo que la música, como decía antes, la celebración La música que hay en el norte de Chile La música andina, de los bronces La música que sonaba en la calle, que sonó en la calle No sé, los bronces, la percusión, la danza Eso yo creo, como Latinoamérica un poco Pero de una manera, por supuesto, una influencia muy personal Y muy intuitiva No soy una persona que va e investiga y va a terreno y cosas Sino que me van llegando las cosas intuitivas Y yo las devuelvo de esa misma manera también ¿Te calificas como un músico independiente? Sí, yo creo que soy un músico súper melómano Yo creo que eso sí Como que soy muy adicto a la música Yo creo que más que hacer música la escucho Entonces mi música por lo general está lleno de referencias Tantas que es como que medio abrumador A ver, entre Gepinto, Hungría y Piedra Las Piedras ¿Cuál sería el que más te ha dejado satisfecho? Yo creo que todo en mayor o menor medida Pero ahora estoy más cerca Creo que este último disco se parece mucho más O tiene un espíritu bastante más parecido al primero Como que el primero tiene una urgencia, una ansiedad Por decir, estas son las canciones, escúchela Una cosa así, ¿cachai? Como que es más directo Creo que este disco también lo es Me decías que este tiene más batería El anterior de guitarra y teclado El anterior de audiovisión, yo diría que sí Es un poquito más... Los arreglos son mucho más complejos Yo creo que este va mucho más al callo Por ejemplo Gep, leía que el paso por Europa También influenció mucho a lo que estamos viendo en el resultado Hay un momento donde tú también interpretas en vivo En un programa español ¿Me puedes contar más detalles? Eso lo leía en una de las entrevistas Claro, hay... Bueno, para un músico es súper importante, creo yo Salir de tu país y enfrentarte un poco a... A empezar de cero todo afuera, ¿cachai? Sobre todo en un rango que me muevo yo Que es como un músico más independiente, que se yo Entonces cualquier viaje, aunque vayas a... No sé, pues a Argentina, Brasil o a Estados Unidos, Europa Siempre te marca Y Europa en particular tiene muchos festivales a los que me han invitado Que de verdad, un poco... Tienes que nivelarte Y aprendes mucho de los otros músicos Y sí, España también es el país donde más he ido Me imagino que por una cosa del idioma ¿En Colombia te fue muy bien? No, en Colombia no he ido No he ido He ido a Brasil, a Argentina Es que ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En general, como te decía, como músicos como nosotros Es súper difícil ir a países tan cercanos como Colombia Como Venezuela, como Perú, como Bolivia Los que nunca he ido Pero sí he ido a Europa un par de... Varias veces He ido a Estados Unidos varias veces Es raro Mira, ahí me mataste Ah, la emisora colombiana radiofónica el 2007 Te dedicó una semana completa Sí, bueno, hay buena onda con Colombia Yo no sé por qué no he ido Espero que... Debería ir, pues Me encantaría, me encantaría ¿Qué pasa con el... México? ¿A México ha ido? Y es como uno de los mercados Donde todos los artistas Por lo menos hispanohablantes Intentan llegar por la cantidad de gente Sí, es tradicional el país en que todos tenemos que... Se supone, tradicionalmente se entiende como que hay que ir a México Pero tú mencionabas más España Ah, no, porque tú me preguntaste por Europa Pero... ¿Pero tu circuito es más europeo o pretendes también llegar a... No, yo creo que mi circuito es Chile Yo creo que hago música desde Chile Un poco eso es... Me gusta mucho ir a Estados Unidos y a México Son dos países que son muy distintos Y donde pasan cosas súper especiales O sea, ir a México es como... El público, aparte se parece muchísimo al chileno Es muy buena onda Es muy... Como que se hace notar cuando están en público Gritan, hablan, qué sé yo Y hacen demostraciones así buena onda, qué sé yo Y Estados Unidos, bueno, es otra onda Pero... Pero... No sé, México Yo creo que sigue siendo uno de los lugares más importantes Para músicos como nosotros Para músicos latinos Sudamericanos Ir allá Como que hay que ir un poco Es como el... Pero de a poco se ha ido cayendo un poco Eso creo que siento que... Siento que uno yendo a Argentina Ya está diciendo algo importante Yendo a la cinta Y diciendo algo importante O a Perú, Bolivia A veces no es necesario ni siquiera ir Claro Sino que a través de las redes sociales Sí Uno puede llegar muchas veces con tu música Como primeros pasos, sí Yo le diría que sí Tú, bueno Todavía ocupas el MySpace Yo sé que... Sí, sí, sí Porque he revisado una entrevista Que te hizo Esther Mendoza Hace un tiempo atrás Y ahí tú recomendabas visitar el espacio Sí Yo creo que está un poco obsoleto ya MySpace Pero... Pero... Pero a ver, Twitter tiene Pero a ver, Twitter se ocupa Y SoundCloud también Eso se ocupa bastante Y... Bueno, YouTube, por supuesto Donde están las canciones Y... Los videos, qué sé yo Y presentaciones en vivo Mira, ya me están llegando Algunas consultas de Twitter A ver si las podemos empezar a poner Ajá Pero antes te quiero preguntar Del panorama actual De la música chilena Y eso te lo pregunto Bueno, tú trabajaste con la Javiera Mena Sí Son muy amigos, tengo entendido Sí Entonces, ¿cómo ves esta nueva camada? Se podría decir De músicos nacionales Que están ahí Hay súper buena onda Entre todos los músicos Yo diría Generacionalmente hablando Como que... No sé Desde Alex & Bunter A la Javiera Valpedro A Astro Denver, etcétera Somos todos como... Por lo menos todos nos conocemos Y nos tenemos bastante cariño Y nos admiramos bastante Yo diría Uno a otro Eso ha hecho que... Que hasta hoy... Hasta ahora como que... El que... No sé Astro saca un disco Denver o hace falso Es como... ¡Wow! Lo que hicieron Es increíble Entonces te empieza a influenciar Te empieza a contagiar energía Y empezar ya a tener ganas De compartir con ellos ¿Cachai? Es como... Aprender un poco Y... Por lo menos es mi experiencia Y... Y... Y creo que... Lo que es transversal a todos nosotros Es algo así como un desprejuicio Al componer Al trabajar Al trabajo en general Al recibir influencia De cualquier lado Al... Tener una capacidad De adaptación Súper buena un poco Que te permite sobrevivir Súper bien en el medio JP Tú sabes que Esta entrevista en directo Estamos aquí En Canal 24 horas Y los tuiteros Te ocupas Twitter Están enviando Sus preguntas Y para que ellos también Se integren a esta conversación En vivo Vamos con... Bueno, primero Carmen Gómez Cárcamo dice que Estuviste genial En lo que se hizo antes De Café Tacúa Estaba esperando tus discos Hay un comentario Pero vamos con una de las preguntas Que están haciendo A ver si la ponemos En pantalla Mauricio Rojas dice ¿Crees que hace falta Un mayor grado De difusión musical Al mundo Como canales musicales Hoy en día Solo está MTV Que dicen que alguna vez Dio música Dio disco O sea, dio videoclip Porque habrá Cualquier cosa ¿Cuáles serían los canales De difusión que podrían haber Para la música en general? Sumándose a los tradicionales Radio y tele Yo creo que... Bueno, internet es Sin duda El medio ¿Cachai? Como estábamos recién Claro No sé Creo que todo va hacia... Estamos en un sistema Un poco anárquico Yo creo que de información No sé cuál es el medio Que manda Yo siempre he preferido Internet Creo que los blogs Son dos lugares Ponte tú Club Fonograma de México O sea, México y Estados Unidos Es un súper buen blog Que si estás ahí Como que te permite Estar visible Para toda Latinoamérica Y hay un público cautivo Claro Y NS Pop Rock Deluxe De Estados Unidos Pitchford Mauricio hacía preguntas Por canales Y me da la impresión Que él se refería mucho A la televisión ¿Tú te fuiste a la internet? ¿Está bien? Sí, es que yo no veo Talia, no cacho ¿Y la revista? La revista Ay, Pop Es que la revista Ya son, creo Los blogs Pero bueno, claro Yo creo que todos los medios Que se interesen realmente Por la música El trabajo que uno está haciendo Súper bien Súper recibido Todo suma Y espero que No prefiera un medio Por sobre otro A mí Yo simplemente como Veo mi computador Y veo los blogs Pero por supuesto Que a otra persona Le encanta tener revistas Ponte tú Ver a los artistas En los diarios Con reportajes más extensos De repente Como que capsulitas De la televisión De repente son muy cortas No sé Yo creo que todo complementa Todo suma Y no preferiría Una cosa por otra Yo creo que Cada uno cuenta Claro Y cuando hay interés real Eso siempre va a ser Mucho más importante Hay interés Y hay interés de Claudia Claudia Tribeli Que está preguntando A la GP ¿Cuándo vas a tener Una gira En el sur de Chile Y el de Osorno Parece que Te echan de menos Por allá Claro Yo creo que el próximo año Ya Marzo por ahí Estaré Ya con más fechas Por el sur Porque ahora voy a estar Acá en Santiago Más que nada Y voy a ir fuera Concentrado en lo que es Lanzamiento ya Y después vamos a México Y después Yo creo que ya el próximo año Podría ir a Osorno Aparte que Son súper lindos lugares Para tocar El año pasado estuve ahí O al año antes Pero no al año pasado Sí Parece que hace tiempo Porque ahí están Claro Claro Y fueron fechas muy bonitas Vamos con lo siguiente Dice A ver la empiezo a leer Mira esta es tan interesante Pablo Bustamante A través de Twitter Está preguntando a la GP ¿Qué fue lo que más te gustó De grabar de este disco? Yo creo que lo más entretenido Fue que las canciones Por primera vez en la vida Las tuve claras Desde mucho antes de grabarlas O sea No fue tan engorroso Como Uy ¿Qué hacemos con esta canción? ¿Qué arreglo le ponemos? Fue súper inmediato Por eso Pienso que se parece muchísimo A G Pinto Que fue como también Tiene un sentido de urgencia De grabar las canciones Oye acá están Grabémosla como son Y Sin Sin encontrarse Sin darse tanta vuelta Un poco Eso es lo mejor del disco Ese espíritu Pero en particular No sé Creo que grabar las baterías Tantas baterías Que nunca había hecho algo así antes Creo que fue súper entretenido Tú me mencionabas que Para ti la internet era importante En el disco 5x5 Este P que hiciste Tuviste mucha ayuda En los computadores ¿Cierto? Un poco Pero en esa época Que es el 2004 El inicio Claro La prehistoria Se ponía Eso lo grabé En un En un En un Tierno tarro PC Con la torre Y la pantalla De este volado así Y Bien profunda Que se Y Se metía el sonido Del celular Y todo Pero bueno Le tengo cariño A esa grabación Porque fue una grabación Hiper amateur Pero hecha con mucho cariño Con mi amigo Pablo Flores Claro La grabación Un culedita Y Uno mira para atrás Y recuerda con cariño Ese tipo de cosas Un disco súper especial Me preguntaban por La ciudad de Sorno Englobamos al sur de Chile Y Carlos Infante Ahora A G.P. le pregunta ¿Cuándo por Antofagasta? De nuevo dice ¿Cómo estuvo con la Orquesta Sinfónica La última vez? Claro Antofagasta Da la Casualidad Yo no sé por qué Pero Que donde El lugar al norte En que he ido más veces Es Antofagasta Yo creo que Bueno En realidad no sé Pero Estuve este año Con el año Este año claro Con la Orquesta Sinfónica Antofagasta Tocando ahí En la ruina Huanchaca Fue increíble Y He ido un montón de veces Antofagasta A mí me encantaría volver Seguro que va a aparecer Algo pronto Lo mismo es el que le decía A la persona anterior Que desde marzo Del próximo año Yo creo que voy a estar Haciendo una gira A lo extenso de Chile Pamela Pamela está preguntando También una De las preguntas Arte Los tuiteros pusimos una Y empezaron todo a consultar ¿Cuál es tu canción favorita Para tocar en vivo? Esa es una buena pregunta ¿Viste? Alfabeto ¿Por qué? Alfabeto porque es la canción que La canción que yo más quiero ¿Sí? Parece como La mujer que yo más quiero No, la canción que Me gusta más como suena Y me gusta más como vibra ¿Veis? Como la gente la entiende Y como todo la entiende Es una canción súper colectiva Yo creo que la tocan todos Ahí está sonando De hecho ¿Viste? Hay dedos rápidos Del switch La buscaron ¿Qué es lo que viene Para ti en el futuro? Sé que está Pulsar Claro Entre algunos conciertos Pero me imagino Que tú tienes más clara Claro Bueno, lo principal Es el 24 de octubre Próximo miércoles En Club Chocolate Que queda ahí en Bellavista El lanzamiento del disco GP Donde ese día Van a estar las copias Definitivas Copias físicas Del disco ahí Luego viene Cumbre del Rock Pulsar Y vamos de gira En México Extensa gira Y después ya El próximo año ya Volvemos con Lola Palusa ¿No hay nada por Viña? No No, por lo pronto no Pero me encantaría Te lo consulto porque Mira Miss Vinca Harner Desde la ciudad de Iquique Dice Yep ¿Tendrás las mismas intenciones De llegar a Viña? Como lo hizo alguna vez Manuel García ¿Estaba hablando de Viña? ¿El festival de Viña? No, claro Era en doble sentido Me encantaría Me encantaría Creo que Un super buen escenario Me encantaría Que me invitaran Y que estar ahí Y tocar Que se yo Compartir con la gente Y poder Hacer lo que hizo Manuel Claro Si, estuvo en ese show Estuvo super bueno Vamos con la siguiente pregunta La hace Karel Browning La voy a empezar a leer Antes que aparezca en pantalla ¿Qué sorpresas Va a tener tu espectáculo En el Club Chocolate Para los asistentes Como Karel Que va a estar ahí El día miércoles? Ah, mira Vamos a tocar El disco Casi casi entero Vamos a hacer un par de covers nuevos Tenemos un cover De Ojalá Que Llegué a Café De Juan Liguerra Que va a estar ahí entre medio Y bueno, la banda Vamos a hacer nueve personas Más un par de bailarinas En algunas canciones Y trajes de Tinku Saya Y fiesta Yo creo que eso es como Es la idea transversal De ese lanzamiento Pasarlo bien Claro, como algo que Hay bronce Hay cinco cantantes Por lo menos Hay un par de invitados Así que Yo creo que va a estar bastante bueno Va a ser un Yo creo que nunca había tocado Con tantos músicos Sobre el escenario Así que va a ser algo En general algo Power Trio O cosas así Pero esta vez somos nueve Así que Si tres son multitud nueve No, no Multiplicamos por tres nuevamente Claro Vamos con la siguiente pregunta También se refiere al show Que va a haber el día miércoles Ahí en el Club Chocolate Recordemos que es el miércoles 24 Don Nico Olavi dice ¿Tocarás temas inéditos El día miércoles 24? ¿Y cuántas canciones Podríamos disfrutar? ¿Qué costo va a tener El disco físico que Entiendo que Entiendo por canciones inéditas Las canciones que vienen Que no vienen en el disco Bueno Las canciones del disco Las vamos a tocar casi todas Como decía ¿Cuántas canciones? Creo que son 24 25 por ahí El costo del disco No me han dicho todavía Pero me imagino que debe ser 6 5 Por ahí Lucas Eso Tema inédito No sé Un par de covers Eso que te decía Ojalá que llueva café Que se yo Pero las canciones del disco Nuevas van a estar casi todas Y por supuesto Revisiones de los discos anteriores ¿Este disco saldrá en vinilo? Sí Así es ¿Por qué? ¿Por qué sé yo? Pablo Flores Pablo Flores me pregunta Pablo Flores A ver qué Pablo Pablo Flores Pablo Flores C ¿A qué se dé el resurgimiento El formato? Se debe a que En realidad Es una casualidad Porque cuando íbamos a México Hace un tiempo atrás Nos topamos con una Disquería de vinilo Donde la mayoría de nosotros Comprábamos vinilo Usado Nuevo Que se yo Y a alguien se le ocurrió Preguntarle Al tipo que vendía Oye ¿Dónde hacen un disco vinilo acá? Y dijo Aquí Aquí lo hacemos Como que nosotros mismos lo hacemos ¿Caché? Y ahí fue como Ya hagamos vinilo entonces Y qué se yo Todo el mundo empezó a hacerlo Y la verdad que el formato vinilo Por lo menos en lo personal A mí me agrada muchísimo La portada grande El sonido Es otro sonido Y de hecho Todos los vinilos Necesitan de un máster especial Entonces Tiene un trabajo distinto Tiene un sonido distinto Y aunque no lo crean Suena distinto Y creo que suena mejor Perfecto Han llegado más preguntas Y Más que preguntas Que han llegado Algunas mostramos Y recién Está llegando Mucha felicitación Mucha buena onda Muchas gracias Mucha gente que dice Que va a estar el día miércoles Por ejemplo Parto con Italo Flores Que está haciendo una pregunta ¿Alguna canción en inglés? ¿En inglés? ¿En el disco? No, en inglés Que estés pensando en escribir O interpretar Para el 24 no Por lo menos Pero me encantaría hacer una Así con un rap Algo así Ya Hay No, acá los tuiteros Se pusieron firmes Andrés Alegre Dice ¿Por qué aparece un conejo En alfabeto? Oye Pero no me había fijado Que aparece un conejo También en la naturaleza A derribar uno de los mitos Chuta, no sé Son simbologías Que el director Que se llama Bernardo Que es Nike Que de hecho Dirigió los dos videos Tiene en su cabeza No sé Yo creo que estas generaciones De video Videastas Son bien particulares O sea Es que no sabría decirte Creo que no hay razón Y por lo general O sea Y creo que Si le pregunta al director Te va a decir lo mismo Que no hay razón Es como instinto Y Ya no sé JP Va a estar Físicamente En el Club Chocolate El miércoles 24 Ahí lo van a poder comprar Pero por ejemplo Sebastián Chávez Dice que él es de Concepción No va a poder ir Pero le gustaría comprarlo Por internet ¿Hay alguna forma? Sí ¿De subirlo a iTunes? Claro En iTunes Va a estar Desde ese mismo día Pero si quisiera El formato físico Se hacen envíos Desde la página De mi sello Que se llama www.quemasucabeza.com Ya CL Perdón CL Y ahí pueden Qué sé yo Mandar un mail Y de seguro Que les va a llegar Tarde o temprano No, no Más temprano que tarde Más temprano que tarde El vinilo O el compact O lo que O la Pueden pedirlo Autografiado Lo han hecho otras personas Y sí Se hace Ahí el sello Se ha portado bien Súper bien Perfecto Porque los sellos Siempre son ahí Medios complicados Bueno Es que ya no se usan Los sellos mala onda Como que los sellos ya Tampoco Tienen que hacerse Partner de los artistas Para que no quede otra Y Súper bueno en todo caso Porque En general todo el trabajo Está tendiendo a ser A caer más por su propio peso Un poco A quien le interesa de verdad A quien Si los sellos se interesan De verdad por su artista El sello gana El artista gana Entonces se entiende ahora De esa manera Perfecto Terminamos ya la entrevista ¿Cuándo estás pensando Hacer algo Grande Me imagino No se como El caupolicanazo Que hizo García Algo Algo que pueda Congregar a toda esta gente Que está escribiendo A esta hora Bueno yo creo que El club chocolate Es bastante grande Sabes que yo no lo he visitado Yo lo he visto Yo he estado Es grande Tiene Tiene segundo piso Bacán Y está bien ubicado Porque está en Bellavista Y para los que quieran ir Y de repente Tomarse un trago O algo Hay mucho taxi También en el sector Que claro Que favorece Las noches Claro Pero bueno De acuerdo Respecto a tu pregunta Creo que Me encantaría Hacer un copolican También Pero son cosas Que yo creo que Primero Yo en general No hago cortos plazos En general Nunca me proyecto Más allá de tres meses Entonces No podría decirte Que va a pasar en marzo Bueno aparte Lola Palusa Y cantar con alguien Otro dueto Aparte del de Pedro Que habíamos ahí Sí Bueno En el disco Trae un super dueto Con una cantante Muy Con una voz Pero increíble mexicana Con una cantante Que se llama Carla Morrison Que está creo Don nominar los Grammy Ella Hicimos un tema Entre los dos Bueno lo compuse yo Pero la invité a ella A cantar A poner su dulce voz De Ángel En una de las canciones Que se llama Bailar bien Bailar mal Así que Bueno No va a estar presente El miércoles Pero Voy a invitar A otro músico Chileno Que se llama Facuta A cantar esa parte Ese es el otro Feature importante Que hay en el disco Aparte de otros Super partners Que me ayudaron En el disco Como el Gonzalo Yañe La Felicia Morales Que se yo El Alejandro Hidalgo El mismo Pedro Que hay Y con Pedro Piedra Hay la posibilidad Realmente de hacer un disco Los dos Sería buena onda De hecho Hemos hecho canciones Juntas Como en el En La Habana Ahí rumbo a una tocata Como te digo Yo creo que Lo que viene ahora Es el rap Yo creo que Eso es lo que voy a hacer Póximamente No se si el rap Ahí con el gorro Para el lado Y ahí Y lo que viene ahora Concreto es el día Miércoles 24 Club Chocolate ¿A qué hora? A las 9 de la noche La entrada Están en Feria Ticket ¿Costos? Creo que Bueno si La previa venta Sale 6 Y el mismo día Sale 8 Y eso Como les decía Feria Ticket Que está en la Feria Mix Que se yo En esos lugares Eso Nos vemos el miércoles Oiga Antes de despedir Pongamos un tweet En pantalla Porque si no Me va a matar Nuestra amiga de Quique Miss Vinca Harder Dice Adoro a Cristian Pino A quien le habla Por dar espacio A nuestros músicos chilenos Pero ella me dice Que tú Que eres su artista favorito Le envías un saludo Vinca Harder Bianca Un saludo para ti Bianca Harder De Quique De Quique De Quique para ti Un cariñoso saludo A IGP Aquí del corazón Ahí está Bianca Bueno ¿Dónde está Bianca? Ahí en la 1 Ah En la cámara 1 Ah Ya bueno Muchas gracias A IGP Ya pues muchas gracias Mucha suerte Yo por motivos laborales Casi vivo en este canal No voy a poder asistir Pero te envío Toda la buena onda La suerte Y sé Por la cantidad de Twitter No más hay que proyectarlo Un poco A que va a ser un exitazo Este lanzamiento El día miércoles Si de todas formas Ya pues Saludos Chao Ya es tarde Una de la mañana Con cuatro minutos Dejamos a IGP También que descanse Nosotros nos vamos a la pausa Luego seguimos con Lo más importante Que ocurrió en Chile Y en el resto del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!